bueno amigos el buen salvadoreño aquí andamos con estos hipotes pescando a las orillas del río toro la pimienta don santo también anda pescando con la muchacha allá abajo por lempa ahí está la pesca que se hace en estos hipote buena burra cuesta agarrar la voz del agua no yo no necesito ni una papa ahí está la chola con esa señora claudia y yo lo vi primero que este más el que va de pensarlo y pensarlo y los vimos para abajo la carpa y hasta que decidió tirarle es que para andarlos así en el agua está perro mucho pejan si si hay pescado en estas pocitas ah pues dice pocitas está hondo o no jodas está hondo este moquitero está recio señor otra púxica pues no nada yo le doy la suerte si no agarro y si está agarrando ya mantiene 3 si es animal hasta criado en mitad hay un montón de escucha en el agua miren que al rato me va a prestar una careta para grabar los cuches esto es un tono como dios santo y ya le vamos a llevar una buena sorpresa a santo crees que se va a alegrar jaja ve que no se va a alegrar o los impresiona el a nosotros porque hay que hacer todo para agarrar pescado pues es el contrario pues es eso pero lo que tiene es que chingbolitas con las que va a agarrar si que buenos están estos mosquitos no las puedes acarbar que les peguen la mera que tú cadu di un favor la mate di un solo es que recio usted va copa le digo si le estoy yendo el puerco hoy copa no la vayas ya la vayas la cuestión es de buscarle mira copa lo que está aquí ve mira copa lo que está aquí ve espérate ahorita se acuesta una mojarra está ahí mira si tirale la atarraya hijo y que atarraya y no ando su huevo púxica nada se va espérate no te muevas no te muevas porque está moviéndola me la baja a veces de los huevos ya me ha dado las pizollas a mí ay se fue se fue no allí se quedó anda atarantada a mí no juega ahí está ahí va se fue pues si gusta ustedes que tienen que meter a lo bando ustedes que tienen está grande j no vaya no ha matado me va a pasar una cuántas andas dos pilapias y como tres mojadas y hasta me robó una que la que le pegué y la mojarra mira usted metiéndose hasta lo hondo y yo en las patas me vienen animales no si yo allá en la orilla voy a matar abajo de aquellos hoy pero yo ya estaba quizás andaba pegada vos porque se miraba si es vereca si yo me dan ganas de meterle la mano con la mano no le da razón cada mano unas pedras le dio la puerta viste solo se dejan ver un ratito y se van si así son pero vieras las pilapias las que están bien despiertas en el diablo solo te miran te jalan y no las volvés a ver me conocías te conozco buscateotraive yo voy a buscar a que alumbra la poza ya vi de que aquí estamos para allá salió es cierto que nada bajamos a que alumbra la poza dale pues señor ya buena descuartizada que me ando pegando aquí me pareja que come vos dije mira dije vos que eres nadie de la frita no dije la cuartita ya mira de la cuarta está ya es algo hoy se anda vergon hoy se anda vergon copalillo pescando hoy se andaba así la hay hallado la vez pasada yo le gané con mojada no es que se engan no todos los días hoy estás vergon que esta hoja ya es que una no sé imagínate fíjate que yo creo que tengo la piedra del pescado yo tengo la piedra del pescado dije que cuando viene con otros hipotes no agarra vaya por pero te digo no sé si la tenés bojo o yo pero ya me voy a quebrar la placa aquí en este danero ya están unos quedándose una mujer otra tiene suerte que no había apagado las cámaras fíjate no la pasé por eso la agarré mira que estas llenas me las critican a mí pero fíjate que no son tan liguosas mira hombre está grande no jodas no la pasé está grandecita ya es comible pero le di una mera chumpa en el mero sentido hoy andas vergonco le andas matando pero ya agarramos y somos ocho ocho una cada uno que es una grulla gente que anda pero perra es un gran manada pónate las pilas miren navarrete yo vigiando vigiando la las chimbolitas ando aquí a la orilla aquellos dijeron que les ha ido puercos agarrando pescado quieto foncito aquí está una simbolita pero tan chiquita no se come todavía se mata aquí la técnica que utilizan los hipotes que vienen aquí a la junta es de matarlas apedradas cuando se meten en las cuevas le tiran una piedra y las mata y esto si potencia es agarrando pescado espérate que cae miobo cuando llevo para arriba ¿y eso? está bueno cajame el aire cajame el aire que miobo ahí está vivita muévese gracias puta me espinola miren me estaba golpeando más mira aquí tiene un verga que le pusieron pegarle y no le pegaron ¿me siguen? ¿me siguen? ¿me siguen? déjame tomar la fotito ¿no? ¿dejame tomar la fotito? sí, ya hombre ahí está copa esta diable si es patalejo me convencen ustedes pero yo también no me les quedo de atrás ¿eh? ¿verga? las puras pedradas pero fíjate que cuesta matarla una pedrada hoy está tiemado ¿por qué? no se mira yo ya venía cagándola cagándola y la voy bien y fíjate que por los hondos se miran más chiquitas y aquí salen más cholas del hondo que está las miras más pequeñas ¿sí? qué raro uy mira esa chimbola ¿cuál? una chimbolona que brinco ahí ¿alí está mal acá? ven ahorita ¿ya la vas a sumergir? no te vas a jugar desgraciado no es que detrás de nada me duro porque yo muertos no pago y esa lámpara voy a sumer y esa tela cosa tuya y con esa alumbraja está hasta el fondo de la tierra con esa alumbraja te la almanaba por dios traspasado lo vas a jugar pilapia ¿no? ¿usted trae algo? ahí está vaya no pero ya llevamos para la comida si va a comer bueno claudia todavía se va a llevar una esta chola y fíjate que yo el ojo le saqué a la tele que va a pegar guapulla dios yo no que venía corriendo me han patio un un palo en la pata un cajón los allá va yo va de busque busque allá y nosotros alumbrando para que subieras aquí para arriba si pero yo como como ya más o menos Santiago donde estaba tenia propuestas a beber no no me sale pero ahorita te le hizo la capra el que? debajo de una tierra estaba con una mujer y ustedes dicen que por ratos no se ve por ratos dicen que se ve dicen que no se ve esa chola no esa chola no 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 se la pique tanto nada no se la pique de nada no se la pique de nada guachita en vergüenza esperen esperen ahí esta no hombre hoy si se hoy si se van a dar gusto la tercera salvadoreña porque son esos diablos son perros partazes se se concertaron como dos como dos libras de camarones esos diablos son perros partazes si 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 nos dicen esa gente todos libras de ahí esta con angrija ajá y mira solo a un adito le pegue ve si hijo si patalea ya duro se va estaba con una mojarra y yo solo la mojarra son tremendos ustedes hipote no hay una varita por ahí pueden chutarla ahí mmm no hijo que les va a ver aquí esta pero se la estoy poniendo aún no y es que chiquita es la cebatera esa es la caquita que esta allí hubieras traído la de santón ese diablos me arrastra hasta las patas jiji para llenarla no ajusta no ajustamos yo con un agua toda la noche aquí jiji hasta en la madrugada y no llenan esas cebateras de santón cuida no si ya va para el para la claidia se va al mirar santón cuando vea ese poco de pescado estos son perros para estar se dice santón no ya se van a sorprender que somos perros para comer jiji y aquella vez yo me harté dos pilapias va una estaba chula dos dos pilapias y una mojarra dos tres te comiste pues si dos pilapias y una mojarra te digo si son perros para hartarte vos también uy ay hay dolor me voy no 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 hay problemas con cuidado porque peligros del diabo peligros en patas en los churutes en la barriga Ah, nada más de una mojarrita robada. Ah, ya se te llegue. No me va a jodas, yo la pegué. Fíjate que un camarón desgraciado se jampó en una piedra. No, porque si le tiro me lo trae. Tóxica. Sabachol. ¿Pero es de las pilas? Sí, del lado, el muy volado. Vieras que ellos se miran en el agua, esos grandotes. Vamos, nada más. Secos, se miran los animales. Se miran bien raros, como que es a ver qué animales fueran. ¿Con los ojos brillosos? No, es que el carapacho, ¿verdad? Dale, hombre. Es que todo el pescado... ¿Y usted no dijo que usted era perro recachimbón para pescar? ¿Qué pasó hoy? Santo, ahí hasta lo que agarró. ¿Cuál? ¿Y eso? ¿Y hasta cocido? Y si no, no le han puesto fuego, nada. Y ya no le quedaron raros, tanto. ¡Ay! ¿Dónde está todo? A ver. ¡Ey, cipote! ¿Ah? Enseñámosle la pesca que hicimos nosotros. ¿A ver lo que trae? ¡Ay, carcío! Bueno. Bueno, sí, enséñe. ¿Ah? Enseñe la pesca. Un taron guacal, un ananguacal. A ver que vos andas. O un nailo, por lo menos. ¿Ese trae, mire? Mire, mire. ¡Sí! ¿Ese trae, mire? Ah, pero andas lámparas que no le han trago, oye? Sí. Ah, pues por lo más. ¿Enseñame la hielera o qué? Sí, encima la hielera. ¡Venga, Santo! ¡Venga, venga! ¿Y esos animales? ¡Venga! ¿El qué? ¡Venga, ven! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Salim! ¿Qué te parece? Ya lo vamos a ir en torno. ¿Por qué? ¡Van y un montón! ¡Mira lo que da el ronado! ¿Quién lo dejó? ¡Nava! ¿Y la van a echar a las hieleras? ¡Dios mío! ¿Y qué haces? ¡Don Pilapias, mire! ¡Mira! ¡Una mojarras! ¡No! ¡Sí, mira! ¡Ah, ahí vienen mojarras de las que le gustan a usted! ¡Ay! Solo a usted y yo me gustan también. No, porque Chalino dice que la destinación de él es las mojarras. Igual que yo. ¿Y solo a aquella agarraste vos, Nava? ¿Cuál con mi familia? ¿Solo a aquella mojarra? ¿Cuál era esta negra? Sí. Sí, yo sí le agarré varias. ¿Como tres? ¿Cuatro? Mira, voy a donde ese chiquilito. No, pero... ¡Ay, yo los compré aquí en el otro! Yo sí le agarré, pero están más pequeñas, vea. No, pero es que con luz, perga. Están más pequeñas. ¿Con luz? Están más pequeñas. Mira. Están más pequeñas. ¡Qué frío! Mira, no, pero están comibles para Chalino. Es el de las barrenitas, mira. ¿Puede usted ver a las que agarraron? Acá ya ves estos hipotes. ¿Solo o igual es esta, vea? Sí, más grandes. Con las atarrayas que tengo yo de noche las trabajamos, ahora yo ahí no hay gente. ¡Ah! No, si no agarró nada ahora. ¡Como no con las atarrayas de los árboles! Que no vea cómo está la cacerola ahí, que no las agarra, las que te agarró. Mira. Este pescador que prometía tanto y no salió malo, hermano. Y salió re bravo en la costa. No, si era atarrayasca en la casa. Ah, mira un peinito que hay ahí. ¿Eres mío? Mira. Oh, si se le cayeron las patas. Las canillas le cayeron. Mira, tiene huevo. ¿El qué? Tiene huevo. ¿Por qué? Mira la pancita. Dale una pila, pibón. Entonces, qué chido. Dale una pila, pibón, santo. Dos pila, pibón, dale. No, si es que ya los vamos a ir. Solo vamos a comer. Una en cada mano, agarren. Para la foto, para la foto. Para la foto. Para la foto, dale. Una en cada mano. Para la foto. Le van a tomar una foto porque miren ahí los... ¿Qué van a hacer? ¿O no quieren comer, gente? Me hampelé el dedo en la gaya. ¿Y entonces a qué venís al río? No, pues yo oí que Charly nos dijo, no, no vamos a comer. Enseñenlas así. Así. Las dos al mismo tiempo, así, ve. Téngalas, sí. Así. No, pero ha puesto una de las que tenías ahí, de más grande. Y esa es la más chola. ¿No la van a dar una que no la coma? No. Las van para la casa. ¿Puedo darlas? ¿Puedo darlas para comer? Aquí las vamos a britar todas. Bueno, estén pendientes, amigos. Para el próximo video estaremos ya cocinando con nuestros amigos y aquí con Don Santo. ¿Andalán para el lube? Sí. Ah, pues pero los mató. Aquí con Don Santo. Bueno, así que pendientes, amigos. Bueno. Adiós.